Hay preocupación por el aumento de ocupación de camas en el Hospital San Roque, ¿no? Sonia, contanos los detalles. ¿Cómo estás? Buen día para vos. Hola, Evange. ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todo el equipo. Exactamente, estamos aquí en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, donde, bueno, había trascendido evidentemente la información de que se estaban complicando las cuestiones en relación a la ocupación de camas. Entonces, vinimos para tratar de obtener alguna respuesta al respecto, alguna explicación, pero, bueno, nos comentan que el director del hospital no nos puede atender en estos momentos porque sí, la situación es bastante como complicada, podríamos decir. Lo cierto es que hay también bajas en el personal de salud en virtud de, por supuesto, los contagios de COVID que existen y es por eso que el director está muy atareado en estos momentos, nos informan, está prácticamente poniéndose también al frente de las atenciones de la recorrida por el hospital y no tiene la posibilidad de poder hacer declaraciones periodísticas, nos dijeron por lo menos hasta la semana próxima. Pero, bueno, desde prensa del Hospital San Roque nos han aportado algunos datos que son muy interesantes precisamente para comentar. Y tiene que ver con que en estos momentos, Evangelina, hay 12 pacientes internados con COVID y 4 embarazadas y o puérperas. A ver, son, nos explican, en total vendrían a ser 16 personas que ingresaron con otras patologías, las embarazadas por embarazadas, los chicos pudieron tener, por ejemplo, algún problema de traumatología, pero tenían sospechas, se les hicieron los test correspondientes y dieron positivo. O sea, ingresaron por otras patologías, tuvieron sospechas, se les hicieron los testeos y terminaron internados entonces con COVID. Son 12 pacientes pediátricos en estos momentos internados y 4 embarazadas y o puérperas. Ese es el dato confirmado hasta el momento, sí. ¿Es la situación de esta enfermedad, particularmente del COVID, lo que lleva a que permanezcan internados? ¿Se sabe algo sobre qué tipo de cuadro presentan? ¿De qué gravedad? No, hasta el momento no nos brindaron esa información, en realidad la información que nos brindaron es más de números y estadísticas, que también preocupan, Evangelina, porque nos comentaban, por ejemplo, que en la segunda semana del mes de diciembre se presentaba una tasa de positividad del 0%, y ahí comenzó en forma progresiva a aumentar la tasa de positividad, con decirte que ya en lo que es de la semana del 16 al 22 de enero, esa tasa de positividad de casos es ya del 87%, fíjate vos, del 0% pasó al 87%. Es muchísimo, la verdad que es muchísimo. Dice, nos comentaban concretamente que venían siendo casos confirmados de dos pacientes por día, y desde el primero de enero ya de este año, comenzaron a aumentar de tal medida los casos que el promedio de casos diarios empezó a ser de 15 casos, tanto en pediatría como de personal de salud. Y ya en esta última semana, reiteramos el número que nos brindan, es del 16 al 22 de enero, hay 42 casos por día promedio. Igual hay que aclarar, nos comentan que estos casos, estos 42 casos promedio por día de positividad de COVID son casos ambulatorios y también parte del personal de salud. No es que hay 42 pacientes por día aquí dentro del Hospital San Roque, reiteramos, los que están internados con COVID, que entraron con otras patologías, pero hoy tienen COVID, son 12 pacientes pediátricos, o sea, 12 chicos, y también 4 personas, 4 embarazadas y o puérperas. Las distintas consultas también aumentan, digamos, aquí en el Hospital San Roque, que obviamente son un hospital de referencia, hay muchas consultas respiratorias, sospechas de COVID, accidentes, emergencias, urgencias. Así que, bueno, nos comentaban que están sosteniendo, en este trabajo arduo que están llevando a cabo en estos momentos, de 190 y 200 consultas diarias, unas 8 consultas por hora, casi una consulta cada 8 minutos. Ese es el número que nos estaban brindando. Así que, de esta manera, digamos, más allá de que no tenemos, lamentablemente, la posibilidad de preguntar en qué caso o de qué manera están estos pacientes internados con COVID, cuál es su estado de gravedad o no, cómo se sienten, lo cierto es que está muy complicado el trabajo aquí en el Hospital San Roque, y es por eso que, bueno, precisamente desde el nosocomio piden disculpas a la población en general y piden también un poco de paciencia y de tolerancia, porque dicen que tampoco se atiende por orden de llegada, sino más bien por una evaluación que hacen los profesionales en la cuestión de la urgencia, ¿no? Sonia. Y ese es el contexto general de lo que está sucediendo a la hora de que la gente venga a querer ser atendida. Claro, pienso en esos niños que ingresaron por otras problemáticas que debían ya permanecer internados, pero el hecho de dar positivo de COVID-19 implica una organización diferente, ¿no? Por los aislamientos correspondientes, porque si hay algún familiar que deba quedarse con el pequeño, también esto implica otra logística, y es allí donde el día a día del hospital empieza, bueno, a tener algunas dificultades en estos aspectos, ¿no? No necesariamente presentan un cuadro grave de COVID-19, sino que lo que esto conlleva, básicamente, ¿no? Exactamente. Se han tenido que reorganizar distintas salas para poder cumplir, obviamente, con los aislamientos correspondientes, pero fundamentalmente hay también mucho personal del hospital San Roque contagiado con COVID-19, y eso dificulta las tareas, porque hay que redoblar esfuerzo. Seguro. No olvidemos que es un hospital de referencia que tiene atención de guardia las 24 horas, Evangelina. Es distinto, por ejemplo, a lo que pasa en los centros de salud, ¿no? Que por allí hay otra organización en cuanto a horario, aquí se atiende las 24 horas la guardia, y eso obviamente va provocando un resentimiento, donde se han tenido que reorganizar salas, reorganizar el trabajo de personal, sea quintuplicado, nos decía, el trabajo, la tarea que se realiza aquí en el hospital San Roque. Así que también, obviamente, hacen un llamado a la solidaridad de las personas para que tengan paciencia, un poco de tolerancia, y fundamentalmente para que nadie se relaje en materia de cuidados, ¿no? Porque esta pandemia, de alguna manera, continúa, los casos de positividad están creciendo, sobre todo en la última semana. Así que, bueno, este es el contexto de la información que hemos podido obtener aquí en el hospital San Roque de la capital provincial. Excelente el informe. Muchísimas gracias, Sonia. Retomamos el contacto en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Evangelina, hasta luego. En Farmacia Paraná nos comprometemos a brindarte la mejor atención a los servicios que ya conoces, con todas las obras sociales y además todos los medios de pago. No querés esperar, contamos con el servicio delivery, también pick-up y buzón de recetas. Y lo nuevo es el estacionamiento sin costo.